Hablamos con el presidente del Club Deportivo Urbana, Antonio Gafino, de este gran movimiento deportivo que vive el equipo, que ante el partido de este domingo ante el Atlético Antonio. Presidente, un equipo en su mejor racha, en su mejor momento de la temporada. Bueno, pues sí, la verdad es que están saliendo, están llegando los resultados, los resultados que al principio nos costaba, ahora parece que llega con más facilidad, pero no es cuestión de más facilidad. Es cuestión de que está saliendo a la luz el trabajo que se ha hecho durante otra temporada. La confianza en la plantilla, la confianza en el cuerpo técnico y la confianza en el trabajo que se está haciendo, pues se está viendo su fruto. Un equipo que después de ese comienzo de liga, ¿cuántos podían apostar que se iba a estar en esta situación? Aunque usted confiaba en ello y la Junta Directiva también. Hombre, por supuesto que siempre el objetivo ha sido el que ha sido, que era jugar a la guía de ascenso. No hemos conseguido nada, no habrá menos duda de que estamos en una buena posición y que ahora vienen otros tipos de rivales que también habrá que saberle jugar y ir partido a partido. Yo creo que tenemos muchas opciones de poder estar ahí arriba, pero hay que ir partido a partido. El más importante para que llegue a ser el próximo partido, especialmente el Atlético Antoniano, que no es una rita en dulce, sino lo contrario, es un rival directo de la lucha por el puesto del player de ascenso. Por supuesto que sí, hay que felicitar al club Antoniano, que la verdad que está demostrando que es un rival difícil de batir. Lo ha hecho esta temporada muy bien, ya lo hizo el año pasado con el ascenso, ha jugado un gran campeonato de Copa del Rey y algo tendrá que estar donde está. Y nosotros es un rival directo y nosotros tenemos que ir a muerte el domingo, lógicamente respetando al rival, al cual nos une una gran amistad con su presidente y algunos de sus futbolistas, que hay un buen clima, un buen clima. ¿Claro en el ambiente no es la grada con muchos aficionados del Atlético Antoniano y también luchas del club deportivo? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos desde aquí llamando a todos nuestros aficionados para que acudan a Lebrija, porque es una ciudad amiga y tenemos dos grandes aficiones y tenemos que demostrar en la grada y en el terreno de juego que somos clubes con muchas posibilidades, con un gran ambiente y una gran amistad que se tiene que ver reflejado tanto en el terreno de juego como en la grada. A la margen de que el equipo está deportivamente en su normal momento, quizá la cosa sea, ¿cómo está anímicamente el equipo? Bueno, sí, el ánimo la verdad es que es muy positivo, la dinámica es muy positiva, pero no hay que tirar campanas al vuelo, hay que ir paso a paso y disfrutar de este momento, aunque es verdad que todavía no se ha conseguido nada. Hay que esperar el momento y cuando llegue el último partido, que creo en Jerez, pues si podemos disfrutarlo y si podemos llegar a una segunda posición o la primera, pues estar ahí. Pero ya te digo que esto todavía queda mucho a Liga, se pierda, se gane o se empate, pues esto no es definitivo, sino que es un partido más y habrá que ir sumando. Pero a la margen de la situación deportiva, parece ya que por fin comienza la hora de remodelación del Estado. Sí, pues la verdad es que sí, la verdad es que por fin hay empezado. Yo me hubiera gustado que hubieran empezado después de temporada, porque estamos notando la afluencia de público, estamos notando los ingresos por taquillas y eso quiera que no, pues está afectando. Pero bueno, quedémonos con lo positivo, quedémonos que en breve podremos tener un gran estadio y que a continuación también se haga el cambio del césped, que tan necesario es. Yo confío en todo y desde aquí le solicito que en la medida de lo posible se incluyan en los presupuestos, se incluyan de alguna manera, porque es necesario. Vamos a tener un buen envoltorio y lo que queremos también es un buen pastel y el pastel digamos que puede ser el terreno de juego. Bueno, ya que hablamos de instalaciones, ¿ha pasado con una de las cuartelas de entrenamiento del equipo? Bueno, ahí andamos, que andamos buscándolas y demás a ver dónde están, porque la verdad es que están ahí y han ido... ¿Ha desaparecido? Bueno, ha desaparecido, imagino que alguien... Pues sí, lo pensaba. Vamos a intentar de localizarla, porque el club está haciendo un esfuerzo en incorporar material nuevo deportivo, hemos comprado más balones para los chavales, hemos comprado una portería de fútbol 11, porque la que teníamos era de fútbol 7, y la de fútbol 7, digamos, de porterías móviles, ¿no? La de portería de fútbol 7 queríamos renovarla, digamos, arreglarla, ¿no? Y poner a disposición de los equipos para que tengan más... No se puede entrenar con cono o no se debe, ¿no? Habiendo materiales, ¿no? Y estamos apostando porque todo el material del club, pues, sea novedoso, esté en las mejores condiciones para que los chavales puedan disfrutar. ¿Alguna razón más que hay para hacer... Nada, mi agradecimiento, como siempre, a todos los aficionados uteranos, que desde aquí, por favor, como vengo diciendo en más de una ocasión, que si quieren ver fútbol del bueno, que si quieren disfrutar y les gusta el fútbol, no les garantizo una victoria, no les garantizo un empate o una derrota, les garantizo que van a disfrutar del fútbol. Y si es con victoria, pues, lógicamente, como está siendo últimamente, pues, más todavía. ¿Esperemos que cumpla el señor también en Lebrija, ante el Antonio, no es lo mismo? Por supuesto, es un partido más próximo, a seguir y a seguir trabajando con humildad y esperemos vernos a mediados de junio con una gran satisfacción.